Hola, bienvenidos a Conversando con Gio. En esta ocasión nos estarán acompañando las fundadoras de Ocean Mar Proyer, Mariana y Nathalie, quienes se han convertido en las protectoras del océano. Bienvenidos. Vamos a dar unos minutos en los que se unen nuestras invitadas. Gracias. 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 Tengo que esperar a las chicas que están desde Alemania ¡Hola! A ver, ya funcionó ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Muy bien, feliz de tenerlas en mi espacio Gracias por invitarme Gracias por la invitación Bueno, pues les doy la bienvenida a este espacio para que nos compartan un poco sobre su proyecto que es Ocean Ma y pues inviten a todos los que se están uniendo a ser parte de este gran fenómeno Bueno, pues antes que nada, pues bienvenidas a Mariana, Nathalie y pues para dar inicio a esta charla me gustaría que se puedan presentar un poco así para hacer más casual la plática Claro Bueno, yo soy Nathalie soy de Venezuela y empecé a bucear hace un año y medio más o menos y bueno, desde que empezamos a bucear nos enamoramos y empezamos hace, ¿qué? ¿seis meses el proyecto? Sí Sí, yo soy Mariana de México también empecé a bucear a principios del año pasado y fue como un switch de lo maravilloso que es el mar de enamorarnos, de preguntarnos cómo funciona toda esa vida marina pero también vimos pues todas las dificultades que está pasando y por eso nació el proyecto Digamos que después de tener esa mágica experiencia que fue el buceo y pues también darse cuenta de los grandes problemas que está sufriendo pues todo el océano, desde la contaminación, plásticos, sobre explotación fue lo que hizo que naciera este proyecto que es Ocean Mar Sí, porque al buceando vimos animales atorados en plástico o buzos irresponsables que se acostaban en los corales para tomar la foto ¿sabes? Entonces como que después de pensar fue de qué podemos hacer al respecto y bueno, se nos ocurrió Ocean Mar y aparte a la distancia porque vivimos súper lejos del mar Exacto Y pues con la cuarentena no teníamos nada que hacer y encerradas y pues que vimos que mucho se hacía online dijimos, bueno pues lo empezamos y a ver qué pasa Y mira, ya funciona un poco Y va bien Ahí vamos Y ustedes ya, digamos, ya se conocían, ya eran amigas Sí, sí, hace como cinco años Pero las dos empezamos justamente Bueno, es que en verdad las dos queríamos empezar a bucearles aquí en Alemania pero como que todo nos salió como en el plan, por así decirlo y como íbamos a viajar a otros lugares dijimos, bueno, lo hacemos después y después las dos nos mega emocionamos y bueno, ahí empezó un poco Entonces siempre estábamos ahí hablando del tema pero decíamos, no, que no puedo hacer esto y un día en la cuarentena dijimos como ya hagamos algo y empezó Algo positivo del COVID Sí, algo positivo Exacto, sí, sí, muy positivo porque este proyecto con el que ustedes, este pues son, digamos, las fundadoras y que pues ha tenido como que una gran, este gran bienvenida por el público Ustedes hacen recomendaciones, tips, todo esto ¿Cómo se las arreglan ustedes? Porque, bueno, el público pues no lo sabe pero en realidad todo el mundo pensaría que ustedes son biólogas o tienen algo que ver con la biología y eso pues no es verdad son así que tienen carreras sumamente distintas pero hacen un trabajo maravilloso Gracias Pues nos la pasamos estudiando prácticamente todo el tiempo leyendo artículos tenemos varios amigos biólogos que luego nos ayudan con preguntitas y pues estoy haciendo todos los cursos por haberlo en internet Sí, y bueno, cuando buceas también aprendes muchas cosas de lo que hay y después que te preguntas como ¿Qué será esto? y después empiezas a investigar ¿Qué? ¿Qué pensaste ese? ¿O por qué nada así? Sí Y ya nos volvimos unas expertas de ver cómo identificar luego las fotos que tomamos ¡Ay! ¡Qué padre! Sí Y bueno, y así poco a poco y bueno, obviamente la verdad es bastante trabajo porque las dos trabajamos a tiempo completo en otra cosa totalmente diferente Claro Y luego es como nuestro segundo trabajo por así decirlo nuestro trabajo después del trabajo Y de fines de semana y de vacaciones y días festivos y de todo De todo lo que cuando se pueda Sí Pero es el trabajo que nos gusta entonces realmente No es trabajo Obviamente es cansado a veces de ¡Ay! Tenemos juntas los domingos a las 8 de la noche para planear la semana pero es algo que nos gusta entonces no nos pesa realmente Sí Y también ya con el tiempo nos hemos acostumbrado un poco y ya no es tanto como en un principio en un principio literal era todas las semanas planear tal y ahorita como tenemos un plan más Ya fluye más No, pues es maravilloso Igual así los amigos que se están uniendo o no sé algún biólogo que quiera colaborar con ustedes o ustedes lo quieran contactar Súper Bienvenido Bienvenido Somos felices que quiera hacer es parte del grupo Sí porque yo he visto sus publicaciones y ciertos días no tienen que los ecotips o un nuevo récord y todo eso y es como lo tienen súper bien organizado o sea es sorprendente todo eso o luego el nuevo artículo que en tal parte del en tal océano ya no se encontraron una nueva especie y todo eso y sí la verdad a mí sí me sorprendió cuando la primera vez que nos vi en el live con este Juan Manuel y cuando me dijo de que no pero es que ustedes no son biólogas y yo así de ¿cómo que no son biólogas? pero sí Sí y muchos nos preguntan Sí muchos nos escriben de oye ¿cómo es estudiar biología marina? Nosotros como podemos preguntarte de encima de encima de preguntar ¿verdad? Pero sí muchos asumen que somos biólogas Sí o nos preguntan hace poco nos preguntaron para hacer un curso con niños de caballitos de mar y nosotros como bueno nos vamos a expertos y no le nos importa pensábamos que no éramos expertos en el tema como biólogas marinas pero que éramos biólogas y después del curso nosotras nos estudiamos todo o sea de caballitos de mar sabemos todo de A, Z y luego del curso con los niños ellos así como ay muchas gracias es que ustedes no se ven como las típicas biólogas marinas que son muy abiertas y nosotros así como un pequeño detalle por cierto no notamos no, no pero es sorprendente que bueno que todo este trabajo que están haciendo pues está teniendo sus frutos y hasta ahora con todo esto de Ocean Man ¿cuál ha sido el mayor reto que ustedes han enfrentado? bueno pues un poco también a distancia porque también al crear el proyecto nos dimos cuenta de que realmente en español casi no hay información en inglés hay un montón de cursos hay un montón de cosas hay un montón de proyectos pero en español son muy pocos hemos ido conociendo más pero al principio en verdad no encontrábamos nosotras y dijimos bueno nuestro enfoque como somos latinas es Latinoamérica principalmente ¿no? pero obviamente todos los lives que hacemos son en la noche o sea a veces hemos hecho con Juan Manuel las 4 de la mañana todo pues es online a nosotros nos encantaría hacer cosas en vivo y pues no se puede entonces ha sido en parte COVID nos ha ayudado un poco pero sí ha sido como de bueno tenemos entre que estar aquí y allá y todo es en la noche sí eso ha sido un poco complicado y también el hecho de que todos lo hacemos nosotras nos hemos aprendido ya sobre todo en la página web este que tenemos los correos en San Mar que cada problemita que tenemos ha sido de bueno hay que solucionarlo y sí aprendimos cómo crearnos una cuenta para enviar correos para recolectar emails toda la parte legal que para crear la fundación que siempre sale más y más y más cosas que al final bueno gracias a Dios en verdad siempre nos ayuda gente y hemos conocido gente muy muy bonita que nos ha ayudado muchísimo y nos ha apoyado muchísimo en millones de temas y esto está súper cool pero sí obviamente a veces es un poco como ah y es demasiado y ya no sabes cómo empezar ni cómo organizarte es como bueno tranquilo prioricemos prioricemos porque tenemos tantas ideas y están surgiendo tantos proyectos luego de organizaciones que nos hablan para cooperar de alguna manera y es como de nos gustaría hacer todo ya pero no podemos hacerlo todo al mismo tiempo sí claro pero hasta ahora pues han sabido organizar bien porque el proyecto va bien en popa y todo súper bien cada día se unen más followers y muchas personas más pues están conociendo su proyecto igual la idea a nosotros es que más gente le interese y o sea no tiene que ser nosotros pero que se le interese más el tema del océano porque el tema que siempre decimos es que no mucha gente tiene esa conexión aun cuando vive cerca y aun hasta buzos que son buzos y tampoco se sienten tan conectados y le importa un poco muy poco lo que está y simplemente es como vamos a ver bichitos o por la foto exacto por la foto que estoy buceando o lo que sea y no se dan cuenta de todo lo que está por detrás y bueno y queremos como eso un poco como que antes yo pensaba que si era buzo una persona que era buzo o sea se va a enamorar y eso va a proteger el océano con todo su alma y tampoco entonces como que tenemos mucha para así decirlo un grupo al que podemos hablar de que podemos darle un poco más de este amor que nosotros sentimos para que se sienta un poco más conectado y que vean un poco más la importancia y de lo magnífico que es y yo creo que también el punto que no somos biólogas también como nosotros nos interesa sabemos un poco que le puede como impresionar a alguien más y como nosotros lo estudiamos como de manera fácil o lo estudiamos tanto para entenderlo sin el pensamiento biólogo lo explicamos de manera fácil eso nos lo ha dicho mucho también si menos técnico como biólogo que a veces no tenemos esa dificultad de que no podemos digamos comunicar de una manera de un lenguaje más coloquial por así decirlo transigente el conocimiento si porque igual las publicaciones que hacen es como que súper sencillas pero entendibles o sea que llegan al público y saben tienen que cuidar esto por esto o es importante esto para sí si claro y bueno también un poco nuestro nuestro parte de lo que hacemos normalmente porque también de alguna forma aunque no tenga nada que ver te ayuda un poco a abrirte un poco más la cabeza y utilizar esos conocimientos también unirlos también con la nueva pasión por así decirlo claro y hasta ahora ¿cuál ha sido su mayor satisfacción chicas? uy mucha muchísima cada vez que la verdad muchos nos han escrito de que nos encanta el proyecto estoy aprendiendo un montón una vez y casi empezando el proyecto una señora de hecho mexicana nos escribió ¿dónde puedo adoptar un coral? y fue como nos emocionamos muchísimos ¿quién quiere adoptar un coral? y fue como de ya valió la pena y también las clases que hemos hecho con niños son los más bonitos súper especiales o sea yo creo que después de la clase que hicimos con niños yo estuve como tres días que no me bajaban de una nube estábamos sonriendo todo el día así que hermosa es la vida fue súper bonito porque aprenden fue la primera con tiburones con una fundación de Guatemala y los niños te preguntan tantas cosas son muy curiosos sí una niña dijo de que hablando de que si los tiburones son monstruos o no y dijo no bueno o sea las películas que de Hollywood que los ponen así obviamente es mentira y obviamente es como ficción para divertir pero lo que le tenemos que hacer caso es a los documentales si una niña de 10 años lo dice y hay tantos adultos que no captan ¿sabes eso? entonces sí la verdad con los niños sí súper lindo y cuando nos enseñábamos cosas quedaban como sorprendidos muy bonito o también con el caballito que uno nos dijo como ¿y los caballitos embarazan pipí? pero yo me dije como bueno sí loca pregunta una nos preguntó de los caballitos y a los caballitos de mar les da un infarto en la panza del papá y nosotros ¿qué sé yo? no tenemos la más remota idea si les puede dar un infarto en la panza o había uno también que estábamos hablando de que había un tiburón no me acuerdo de cuál estábamos hablando que era uvo vivíparo y le dijimos como ¿saben que es que un tiburón sea uvo vivíparo? y un niño nos dijo sí quiere decir que sea uvo de huevo y vivíparo que vive y yo ¿cómo un niño de 5 años sabe eso? lo que nos quedamos así como ¡guau! no ellos hasta terminaron enseñándoles ¿no? sí había cosas que eran como de ¡guau! o haciendo preguntas que nunca se me hubieran ocurrido ¿sabes? es como de nunca me había preguntado esto de los caballitos ¿sabes? o como ¿qué hacen los caballitos normalmente? y era como bueno ¿cuánto duermen? ¿comen? ¿tienen relaciones? ¿duermen? ¡guau! qué padre o sea y qué mejor ¿no? de que trabajar con niños que digamos que son como que el futuro son el futuro y enseñarles desde pequeños la importancia de por qué cuidar los océanos por qué conocer lo que hay eso es súper bonito y entonces para hacer digamos ese tipo de dinámicas ¿qué tienen que hacer? ¿las tienen que contactar? cuéntenos un poco pues las hemos hecho porque nos han contactado realmente las organizaciones los tiburones fue con Fundación Mundo Azul de Guatemala y la otra fue con una de Chile Exploradores del Océano ellos nos han contactado y así de y si podemos cooperar y nos comentaron que hacían estos cursos con niños y que si queríamos formar parte de uno nosotros sí obvio sí claro y ya y así empezó sí en general hemos conocido a muchas organizaciones de Latinoamérica lo cual también nos ha gustado el saber que no somos los únicos y que todos muchos estamos haciendo algo especialmente con la educación marina de hecho también estamos en una red latinoamericana para la educación oceánica que se llama Relato entonces también ahí conocemos a muchas y siempre estamos en contacto y también lo chévere es que todo el mundo se quiere ayudar entonces no es algo así como no es competencia como exacto como en el mundo normal de de los negocios bueno si para los negocios no tenemos ningún dinero en esto pero que todo el mundo quiere como ser mejor que el otro aquí más que todo es como como nos podemos apoyar como nos podemos ayudar si nada de que yo tengo más seguidores que tú o algo así al final todos tenemos el mismo fin así es y es muy bonito porque una de las cosas que nosotros en un principio nos dimos cuenta porque nosotros por así decirlo como siempre veíamos todas las cosas negativas que ocurrían en el mundo por así decirlo terminabas un poco como infoxicadas por así decirlo tenías demasiada información y estabas intoxicada de la información y la verdad aprendimos mucho a comunicar un poco de forma diferente para motivar porque lo que hemos dado cuenta mucho es que la mejor forma de motivarnos es decir todo lo malo que ocurre pero darle soluciones a los problemas que pueden haber y al porque si una persona no se da cuenta que hay cosas que se están haciendo es como ay de que me sirve yo hacer x o sea yo reducir mi plástico si en verdad las empresas van a seguir produciendo muchísimo plástico pero si una persona ve de que mira o sea esto ocurre y hay otras empresas que si lo hacen y algo chiquito que puede ser mucho más y que sean proyectos ya se motivan por eso también tenemos por ejemplo el tema de buenas noticias donde tratamos de dar un poquito de luz como una esperanza entre todo lo negro porque es importante saber de que aun cuando ocurren muchas cosas malas también ocurren cosas bonitas y eso también hace que la gente se motive para hacer algo claro y eso es súper importante o sea como bien dicen dar un poco de esperanza de que por poco que uno haga en su casa ya sea desde reciclar o reducir el plástico pues estás ayudando porque al final de cuentas tristemente ustedes como se han percatado cuando musean ya el océano está lleno de plástico y o sea cada vez ves menos especies o sea a veces las tallas de los peces ya son más pequeñas ya no logras ver ejemplares mayores y todo esto y este tipo de proyecto por el que ustedes hacen que dan los ecotips las buenas noticias siento que pues ayuda bastante por ejemplo hace poco que ya sacaron uno que me gustó mucho que es todo esto que ya se acerca la navidad ¿no? y las recomendaciones que ustedes dan cuéntenos un poco para aquí bueno de navidad básicamente o sea también lo que tratamos es un poco de que la gente sea un poco más consciente de su consumismo que se dé cuenta del impacto que tiene también en el planeta porque muchas veces la gente no se da cuenta de que esa camisita que se compró lo que significa y o sea voy a hablar un poco del fashion porque es un tema que es súper fuerte de hablar y es como muy cuando lo ves en datos pero por ejemplo la industria del fashion es la segunda industria después de de los vuelos o sea del transporte más contaminante del mundo por así decirlo y nosotros compramos muchísimo y la ropa ahorita de hecho lo que había leído las últimas estadísticas que leí es que tenemos casi el 500% más consumo de ropa que hace 15 años y de esa creación de la ropa es muchísimo más tóxica porque usan muchísimo más químicos blanqueadores muchísimo más agua y muchísimo poliéster que básicamente es plástico y si te das cuenta ese plástico que estamos comprando después se convierte en microplástico cuando lavamos que bueno eso también vamos a hacer algún día un ecotips de lavar porque eso también es un tema súper fuerte de cómo terminamos enviando tanto microplástico por el agua y por los desagües sin darnos cuenta y entonces con eso ves entonces en Black Friday o en o en Navidades que regalamos muchísimas cosas que en verdad es como no sabemos qué regalar y terminamos regalando algo por regalar porque es el hecho de Navidad más fácil y creando basura que envolviendo cuando a lo mejor podemos rehusar algo que ya tenemos o sea en lugar de comprar nuevos adornos pues lo mismo de hace 20 años o hacer creativos o hacer creativos porque a veces siendo creativos también puedes hacer actividades que es un poco lo que decimos porque también creemos un poco la parte familiar de si tienes niños trata de hacer algo con los niños no sé y quizás hasta esos adornitos les van a gustar más porque fueron hechos en casa y se divirtieron haciéndolo y bueno no sé a mí me parecería como un recuerdo bonito cuando sea mayor de que ay todos mis adornitos los hice yo con mis papás claro sí bien dicen como que el consumismo no cada día estamos más este atados a eso o sea como decir ya no más compramos por comprar o así o por estar en la moda seguir algo así ahí vamos y pues nos ponemos a pensar en todo el impacto que estamos generando exacto o sea obviamente es súper difícil no serlo porque a todos nos gusta tener algo nuevo es normal pero el punto es como preguntarse si en verdad lo necesito o reducirlo si lo reducimos a la mitad ya es un montón claro así es o sea no hay que ser un extremo ni muy muy ni tan tan porque si no no haces nada sí o luego lo típico que por ejemplo no solo lo de reciclar o no sé se para la basura a veces ya hasta por tan pequeñito que sea es importante y a veces ni eso hacemos porque ay no me da o dicen para qué lo separo yo si el de la basura viene y lo junta y ya no se me da nada o sea eso es un problema muy grande en varios lados de que lo juntan pero hay centros de desciclaje donde lo puedes llevar por ejemplo entonces también buscar las opciones sí como esos países no sé en los europeos que luego trae plástico y te los cambiamos por no sé por un boleto de transporte o te damos no sé cosas para el cine como que eso motiva a la gente incluso hasta es más responsable con todo este tema de la basura y también no sé lo que queremos un poco fomentar es el reciclaje está bien pero debería ser la última opción o sea primero es no voy a comprar lo que no necesito luego bueno si ya tengo esta botellita la puedo rehusar unas 30 mil veces en mi casa para lo que sea y ya cuando de plano la botellita no da más es de ok la voy a llevar a reciclar nosotros en nuestros porque hay cosas que no puedes comprar sin plástico es imposible ¿no? de queso o no sé pero entonces nosotros estamos llenas de botecitos tipo una mamá por ese mexicana entonces las mamás mexicanas de que los frijoles en la crema el helado que nunca es helado así estamos y muchos nos critican pero bueno si el botecito sigue sirviendo ¿para qué lo tiro? o sea cosas que de plan no puedes comprar sin bueno lo que estábamos también queriendo hacer que estábamos pensando era porque hace como bueno tres semanas cuatro semanas hicimos como hacía un poco de sol y fuimos a a recoger un poco de basura cerca del río aquí en Munich y lo que nos dimos cuenta que nos sorprendió muchísimo eran los cigarrillos las colillas de cigarrillos que eran impresionantes o sea recogimos como dos bolsas llenas de cigarrillos que era impresionante impresionante y siempre eran como en esquinitas dijimos como porque y encontramos una zona literal junto al río en un puente de que está un centímetro de que se caiga el río pero llena o sea encontramos en ese lugar yo creo que fue así unas cien colillas estábamos recogiendo la cocción de la cocción hicimos un montón de sentadillas o sea tres días con dolor de pierna recoger colillas pero hicimos a ver ok los alemanes podrán ser muy limpios pero en cuestión de colillas no entonces se nos ocurrió que vamos a hacer este con latas ceniceros los vamos a ir a poner a ese puente y por donde vimos puntos específicos donde hay muchas colillas y con como información acerca de por ejemplo lo contaminante que son las colillas porque no mucha gente sabe claro porque muchos dicen ah es una cosita así ya pero no saben lo que significa que llega el agua contaminan litros y litros de agua así es wow pero que padre esa iniciativa bueno que hicieron que me imagino que cuando ya pase COVID y todo esto y se pueda hacer más grande que van a ser lo más grande y eso igual las limpiezas submarinas que han estado como que muy más a a la vanguardia de que varios centros de buceos han unido para hacer este tipo de limpiezas de hecho la semana pasada estuvimos en Egipto buceando wow que padre estuvimos en Livavor y era impresionante sacamos kilos en verdad kilos de red de línea de pesca pero impresionante pero kilos y estar buceando todo el tiempo cortando línea metiendo en la bolsita cortando línea y entre los corales entonces era como cortando así poquitico así y quitando que al final teníamos amigos que también se unieron a sacar corales en una de esas sacamos sacamos un encontramos un tapete con la boya ahí todo el buceo yendo con el tapete porque pesaba entonces entramos la boya ahí un escusado había un escusado lo vamos a subir a las redes porque tomamos fotos de corales que es escusado pues ya está dentro de había corales entonces se va a quedar ahí pero ahí el escusado todavía con el azulejo abajo con el desagüe con tubos atrás o sea impresionante un motor enorme así vimos así como una mesita con sus botellitas paraditas que era así como ok pues es como literal es como si hubieran dicho ah mira esta zona hay que hacerlo basurero y fueron a atinar todo ay no que triste super triste si si así ¡Gracias!